Continuamos con la parte de los efectos Aquí se me ha movido un poquito el micrófono Entonces, ahí decimos que continuamos con la parte de los efectos Y en este caso, bueno, contestando a la pregunta de Elías Él mismo se ha tomado un timbito para poder hacer una mini cuestión De que realmente se pueden combinar los efectos Aquí ha hecho un par de efectos, vamos a compartirlo con el mundo A efecto niebla, a efecto power clip, a efecto globo Ha puesto en esta imagen, de esta hoja Y en la otra hoja también ha puesto un efecto tipo perspectiva, power clip y demás Algo sencillito, tranqui, como para más o menos probar Y sacarse de la duda que sí se pueden combinar los efectos Así que bueno, pero aquí vamos a ver otro efecto Esto está guardado Elías, ¿verdad? No, no está guardado Bueno, entonces archivo, guardar como, siempre hay que guardar Siempre, siempre, siempre hay que guardar los trabajos Nunca hay que dejar, ahí me preguntan una cosa Esto es clásico también, ¿eh? Yo tengo un efecto que ya se llama gráfico 1 Si yo voy y hago un clic en guardar Me va a decir que gráfico 1 ya existe Lo quiero reemplazar, fíjate Obviamente que no le voy a decir que sí Porque si digo que sí, el otro archivo Claro, el otro archivo se reemplaza Se borra y queda esto En este caso, acá Elías está diciendo Bueno, le cambiamos el número Entonces en este caso, en vez de 1 le ponemos 2 Y guardamos Y automáticamente este efecto se va Acordate de otra de las cosas Al guardar este archivo también se está guardando Esta otra página Exacto, es un solo archivo diría yo Es un solo, exacto Diferentes páginas bajo un mismo nombre de archivo Llamado gráfico 2 En este caso porque le hemos cambiado el nombre Así que si lo cerramos No corremos riesgo de que ese se pueda guardar Bueno, y este es el otro Que también te lo voy a guardar Archivo guardar como Le vamos a poner entonces En este caso le vamos a poner gráfico 3 Y de esa manera Otra de las cosas Siempre es conveniente por ahí Renombrar y ponerle un nombre descriptivo A cada uno de los trabajos Porque si no vamos a tener gráfico 4 Gráfico 5 Está bien, tenemos la posibilidad de ver un preview Pero estaría mejor, más piola Agarrar y decirle Vamos a ponerle el nombre del efecto que utilizamos Entonces, efecto cuadrado Si, Elías Si, exacto Lo vamos a guardar Ahí guardamos Entonces, venimos acá Estas son las clases que estamos convirtiendo Justamente para subir al YouTube Y ahora venimos aquí Y vamos a guardar todo en gráfico 1 Gráfico 2 Y vamos a poner el otro efecto de cuadrado Lo cortamos Y vamos a donde dice Clases de Corel Draw Y lo pegamos aquí Otra de las cosas Noten Si, la idea justamente es tener todo dentro de una sola carpetita Para poder tener todo organizado Noten una cosa El mismo Corel Draw Va generando archivos Va generando archivos de backup O archivos de copias de seguridad Por decirlo así O sea que eso está bastante interesante Si Bueno, por ahora Este lo vamos a cerrar Si Y vamos a verificar Bueno, acá estamos verificando Que aquí estamos grabando La clase En tres minutitos De esta clase de efectos Y bueno Vamos a lograr un efecto Que también está bastante interesante Que es el efecto Por ejemplo Si yo quiero agarrar una fotografía Voy a poner un archivo nuevo Y voy a ir a archivo importar Esto lo hacemos rápido Porque ya teóricamente Ustedes ya saben Como se hace Y vamos a agarrar una foto Vamos a entrar nuevamente En la carpetita Elías Y vamos a agarrar La otra chica Que aparece por aquí Y ahora A esta chica La vamos a convertir En blanco y negro Un clásico efecto umbral Ojo No confundirse Blanco y negro Con escala de grises Que son dos cosas diferentes De hecho La clonamos Con control D Vamos a ponerla aquí abajo Y a esta La vamos a transformar En blanco y negro Y a esta La vamos a transformar En escala de grises ¿Y qué diferencias hay una? Bueno ¿Te acordás? Elías Que hay unas Como unas camisetas Unas remeras Cuando por ejemplo Las del Che Guevara La de Olmedo Que es toda la remera blanca Y la foto pintada en negro Y da ese efecto de umbral Todo el fondo blanco Toda la ropa es negra Pero la cara resulta como blanca O al revés O al revés Toda la ropa blanca Y la parte negra Exacto Bueno Eso es lo que vamos a lograr Ese es un efecto umbral Es un efecto En este caso Blanco y negro ¿Se puede? Sí, claro que se puede Pero Sí Sí, bueno Aquí elías Para los que nos están escuchando Nos está diciendo Si después se puede poner una remera La idea Y al finalizar El curso de Corel Draw Elías Va a ser que nosotros Hagamos nuestro diseño Y ese diseño Y ese diseño lo pasemos A una remera Vamos a Con un papel especial Que se llama Transfer Con una técnica especial De reflejado Bla, 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 bla Vamos a hacer nuestro propio diseño De nuestra propia remera Y de forma completamente casera Con un papel transfer Una remera Y una plancha Pero una plancha común, ¿eh? Común y corriente No la plancha de hacer el Por favor El tema de De la carne No, no, no No de hacer El clásico churrasco A la plancha, no Esa plancha, no La otra plancha que tenemos Para planchar la ropa Bueno, con esa plancha Automáticamente vamos a poder Aplicar ese dibujo En nuestra remera Va a estar bueno Con eso Obviamente va a ser El examen final de Corel Draw Que va a quedar bueno Bien, entonces Habíamos dicho ¿Cómo hacemos nosotros Para poder Trabajar Y poder convertir Estos efectos En un efecto De tipo umbral Bien O efecto De blanco y negro ¿No? Que todo ese tipo de cosas Está bastante bueno Bien ¿Cómo hacemos chicos? Vamos a ir a la opción Tenemos varias opciones Aquí por ejemplo Fijate que tenemos Ya en la clase pasada Anteriormente Habíamos visto efectos De Corrección de color Curva Gamas Equilibrio de color ¿No? Matías Elías Te cambié el nombre Que raro El profesor Convertiendo nombres En otro Bueno Fijate aquí Una cosita Nosotros por ejemplo Tenemos En esta opción Podemos convertir Acá mapa de bit Y podemos utilizar Blanco y negro Que era lo que habíamos Dicho recién Pero vamos a hacerlo De vuelta Por si estaban distraídos Hacemos un clic Hacemos un clic Primer paso En la fotografía Segundo Mapa de bit Y tercero Es convertir A mapa de bit ¿Si? Entonces hacemos un clic Ahí automáticamente Si no también podemos Utilizar la opción De modo Que ahí la tenemos Pero bueno Vamos a convertir Aquí en mapa de bit Porque después Justamente este tipo De cosas Nos va a permitir Hacer otras cosas Pero lo vamos a explicar Un poquito más adelante Para no confundirse En modo de color Podemos utilizar Un modo de color Fijate Que acá dice Modo de color 16 colores Escala de gris Blah, 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 blah Nosotros vamos a convertir En blanco y negro Un solo color Y cuando aceptamos ¡Tarán! ¡Excelente! Vamos a poner Está muy zarpado Muy lindo Mirá Hacemos un clic Mirá Todo blanco Esto queda Alucinante ¿Si? ¿Viste? No sabés El día está diciendo Llego a mi casa Y me hago todas las reveras Y los diseños que quiero De la banda esta Que le mandamos un saludo La banda del carajo ¿Se llama? ¿Cómo se llama? Así, ¿no? Es una banda del carajo Que no faltaba respeto a nadie Obviamente Se llama así Que de hecho Carajo no es una mala palabra Si no es la punta más alta De un barco Eso lo sabíamos Perfecto Bueno Vamos a ver el otro efecto Que vamos a ver Que dijimos que no es lo mismo Un blanco y negro Por ahí ustedes están confundidos Blanco y negro Con el escala de grises Pero bueno Y lo vamos a anotar nuevamente Entonces Convertir Aquí En lugar de blanco y negro Le vamos a poner Escala de grises Y cuando aceptamos ¡Tanán! Con ruidita y todo Esto es un efecto De escala de grises Esto es un efecto De blanco y negro ¿Ok? Entonces Este está muy bueno Está muy bueno Entonces esto Vos lo ponés en una remera Y te queda ahí Aparte Fíjate como si fuese Que está dibujada ¿No? La foto Después más adelante Vamos a aprender Técnicas de vectorizado Y todo ese tipo de cosas Que está muy bueno Es como hacer Por ejemplo Yo quiero pintar una imagen Como para no explasarme mucho ¿No? Quiero pintar una imagen Y una imagen No la puedo pintar Porque es todo Un mapa de bit ¿Eh? Al ser un mapa de bit Es todo complemento De una sola imagen En donde yo pinto Y automáticamente Se pinta todo Al vectorizarla Lo que hago Es lograr que esa imagen Se separe Entonces ahí voy a poder Pintar el cabello La frente Los ojos Los labios Y todo Y aparte no solamente Pintarlo Sino poder hacer Que esa imagen Se convierta en dibujo Como este ¿Si? Y nada más Ahí lo cortamos Porque si no Nos vamos a extender Y el tutorial Se va a exceder al tiempo Y estamos prácticamente En los 10 minutos Bueno de esta manera Hemos culminado Lo que es el efecto De blanco y negro Y escala de grises